No sé qué decir, Batman. Es un notición. Supongo que ya sabemos de dónde sale el dinero que cuesta ese coche. Siempre tras las huellas del insulto. ¿Dónde investiga el periodismo más inculto? Siempre pensé que el tío que había dentro de ese traje tenía que estar chiflado. Supongo que es lo normal que lo asesina. ¿Qué más da ya la máscara, héroe? No te queda nada que esconder. No te queda nada que perder peso. Rico, pobre, me da igual. La mansión, Wayne, es la siguiente en mi lista. Me da igual quien seas. Vas a morir, de todos modos. Yo no quería nada de esto. Tienes que creerme. Gracias otra vez por ir a por Tini, papá, Bruce. Siento que el precio haya sido tan alto. Sombrero de copa y paraguas. Sí, con un cuchillo escondido. Propiedad de Oswald Cobblepot, alias el pingüino. Bendito pingüino. Gotham cambia. Los raritos vienen y van, pero siempre puedes contar con nuestro pequeño monstruito para liar la parda. Una pistola de bengalas modificada, una ametralladora con un lanzagranadas pegado con cinta adhesiva y el clásico bate de béisbol. Armas de la doctora Harleen Quinsel, alias Harley Quinn. Sin el Joker, Harley tomó los mandos de la banda del payaso. No podía durar mucho. Una máscara de cerdo y espada de samurái de Slade Wilson, alias Deathstroke. Anda que no tiene contactos el tío. La última vez que lo encerraron, vinieron a sacarlo en menos de una semana. Un conjunto de jeringuillas con viales de toxina del miedo y botes de toxina del miedo, propiedad del doctor Jonathan Crane, alias el espantapájaros. Crane casi convierte Gotham City en un erial tóxico esta noche. Y todo para demostrar algo. Batman lo ha capturado, igual que hace siempre. Quizá haya pagado un precio muy alto. ¿Qué pasa? Un visor táctico, usado por el último gran misterio de Gotham, el caballero de Arkham. Creo que Batman sabe más sobre ese tío de lo que dice. Tengo que preguntarle por él alguna vez. Un frasco de fórmula de Titán. Una dentadura explosiva de cuerda. Unas gafas de rayos X auténticas. Una pistola de juguete cargada con una bandera y cinco balas. Propiedad del Joker, sin alias conocidos. Vaya caja de juguetes. Por suerte, nadie volverá a jugar con ellos. Un arma eléctrica propiedad de Batman. Nombre real... Mejor no preguntar. Batman dejó esto aquí con el resto de las pruebas de Arkham City. Está bien tener algo de equipo de Batman en la sala de pruebas. Espero que no pida que se lo devolvamos. Un rayo congelante propiedad de Victor Freeze, alias Mr. Freeze. Tuvimos que dejar de jugar con él cuando el comisario nos pilló haciéndonos helados. Freeze no ha armado follón desde Arkham City. Puede que Batman le haya hecho entrar en razón. Una espada ceremonial propiedad de Talia Al Ghul. La señorita Al Ghul era una terrorista internacional y socia de su padre, Raz. El Joker la pilló antes que nosotros. Por lo que sé, Batman le dio buen uso a esta espada tras su muerte. Dos katanas ceremoniales de Rars. Quiero decir, Ras, Al Ghul. Estaban a los pies de la Torre Maravilla la noche del Protocolo 10. Cubiertas de sangre. Pero no hallamos ningún cuerpo. Acabo de hablar con el alcalde. Dice que va a emitir una orden de arresto contra Bruce Wayne. Lo malo es que nuestro fax acaba de averiarse. ¿Salvaste? Supongo que las cosas no van a ser nada fáciles para ti ahora que todos saben quién eres. Si necesitas ayuda con la prensa, solo tienes que decirnoslo. Siempre tras las huellas del insulto. ¿Dónde investiga el periodismo más inculto? ¿Dónde investiga el periodismo más inculto? ¿Dónde investiga el nivel de la panicante? ¿No me instinctos? Pero nunca voy a tener. Gracias por ver el video.